¡Hola, hola Tauro! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Hoy trabajaremos con Vidente de Luz, el Tarot Vidente de Luz. También vamos a estar con el Oráculo de Vidas Pasadas. Vamos a sacar una carta para saber cuál es el hecho de una vida pasada que hoy pueda estar favoreciendo o lamentablemente perjudicando tu presente. Vamos a sacar esa información en un ratito más. Y también del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Vamos a sacar un mensaje para ti para ver lo que Dios quiere decirte el día de hoy. Sujetamos tu lectura a Dios, a nuestros maestros y guías espirituales, para que sean ellos hablando por mí, para que sea Dios mostrando el mensaje que ya está en tu alma, que ya tiene la información y que necesitas ver con más claridad. Comenzamos con la lectura de Tauro. Tauro, me dicen que hay una mujer que tiene una información muy valiosa en su corazón que necesita entregártela. Esa mujer está un tanto angustiada o desesperada por darte una información que está guardada en su corazón. Me hablan que es una mujer mayor o es una mujer con mucha creencia, creencia en Dios, creencia en la verdad, creencia en cosas positivas. Es una mujer muy buena de alma, de corazón. Tiene un alma muy pura, muy blanca y es una mujer que quiere contactarse contigo. Incluso puede ser una mujer ya desencarnada que haya fallecido o puede ser una persona cercana a ti. Físicamente me refiero, que esté todavía en este plano. Vamos a ir avanzando en tu lectura. Si es una persona que está desencarnada, va a dejar un mensaje antes de que termine el video, por supuesto. El ermitaño. Es tu primera carta, Tauro. El ermitaño viene a hablar de esa confianza que tienes en ti, que hay una parte que está muy bien desarrollada, hay una parte que está muy bien trabajada en ti, que es una confianza muy privada, muy interna y muy en el interior. Pero hay otra parte de ti misma, de tu interior, de ti mismo, que está llena de inseguridades. No está 100% completo esa seguridad porque has fraccionado la seguridad en muchas áreas. Hay una parte de una seguridad en ti que está muy bien desarrollada, puede ser. Por ejemplo, la seguridad en ti es la parte física, que quizás te sientas conforme con tu belleza, con tu cuerpo, con lo que ves. Esa seguridad quizás ya está en ti. Pero hay otra parte de ti que habla de una inseguridad y es muchas veces en los sentimientos y también en cómo amar sin que te dañen. Esa inseguridad está insertada en una parte de ti. Como has fraccionado tanto lo que es la seguridad, en una sola palabra está fraccionada. Hay ciertas fracciones que me las muestran como si fuesen fracciones de vidrio o espejos, espejos que están quebrados y que están tratando de pegarse, de juntarse. Aquí falta una comunicación muy en privado contigo. Hablar contigo significa tomarte el tiempo de estar a solas, pensar, conversar, dialogar, generar una pregunta al viento o al aire y luego comenzar a desarrollarla en una respuesta. Hay ciertas cosas en tu interior que te suman bastante, pero hay otras cosas que perturban o que te dejan tan mal porque no hay una comunicación todavía con esas fracciones negativas. Entonces hay que comenzar a romper o dejar que se rompan para comenzar a reestructurarlas. Hay cosas que las tienes como muy congeladas en tu interior, algún sentimiento, alguna emoción, algo que esté atrapado, alguna lágrima que esté atrapada en ti y eso muchas veces no te permite sentirte en paz, plena, feliz o pleno o 100% contento si estás a solas contigo. Si estás... No estoy hablando tan solo a solas porque no tienes pareja. Estoy hablando aunque tengas pareja, aunque estés llena de gente a tu alrededor. La pregunta es, ¿cómo te llevas contigo misma, contigo mismo a solas? ¿Te entretienes? ¿Te das lo mejor? ¿Te inspiras? ¿Te motivas? Independiente de que alguien te quiera echar a perder el día, ¿tú sigues con tu buen día o permites que esa persona echa a perder tu día? Hay cosas que no están 100% firmes interiormente y eso muchas veces no te permite, Tauro, mantenerte en una base sólida de equilibrio en todo aspecto, porque hay cosas que todavía están ahí un tanto tambaleando. Tu siguiente carta es la carta del diablo. Siempre me llama la atención cuando grabo Aries y Tauro cuando salen cartas repetitivas en la misma posición. Acabo de grabar Aries y Aries quedó en la misma posición, la misma carta, el diablo. Esta carta que ha salido para ti me habla de una información que está errada. Y aquí confirmo lo que no has podido establecer dentro de ti y lo que no permite que tú estés 100% estable contigo misma. Esto no tiene que ver con terceros, esto tiene que ver contigo. Lo que ocurre es que el diablo también nos representa, es un sinfín de significado la carta del diablo. Pero según las cartas que salen o según la canalización que nos entreguen, uno tiene que ir ubicando esta carta específicamente según lo que informan. Y lo que me informa es que Tauro todavía tiene muchas creencias que dañan su ser interior. Por ejemplo, tu niña interior, tu niño interior, lo daña cuando tienes una creencia que viene desde muy chico, desde muy chica, y que fue insertada. Como por ejemplo, un pensamiento duro. Y ese pensamiento que ya entró de manera dura, ya luego se transforma en un pensamiento tres veces más duro de cómo fue insertado. Voy a poner un ejemplo. Si cuando eras adolescente alguien te dijo en tu familia o cualquier persona te haya dicho, tú nunca debes perdonar una infidelidad, estoy poniendo un ejemplo, tú creciste con eso. Eso germinó y eso creció dentro de ti como una creencia. El creer que tú no puedes perdonar una infidelidad, que no puedes perdonar una mentira, que no se perdona tal cosa. Es que esto no se perdona. Es ahí cuando el ser humano crece con una creencia y al no soltarla y en no informarse de aquello y quedarse con lo que le dijeron, sin tomarse el tiempo ni el trabajo de saber por qué no y el por qué sí podrías hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Qué ocurre cuando tú no perdonas? ¿Qué se te resta en la vida? ¿Qué se te quita? Porque retienes un perdón. Cuando tú perdonas, liberas sueltas y traes muchos beneficios. Pero cuando no lo haces, tú retienes bendiciones. Aquí es cuando Tauro tiene que analizar y conversar mucho consigo mismo, con sí mismo, perdón, y encontrar cuáles son esas creencias limitantes que no te permiten avanzar. Puede ser una creencia que está enraizada con el dinero. Tú tienes que romperte el lomo para poder sobrevivir porque tampoco te va a alcanzar para vivir. Esa es una creencia impuesta porque si la persona que te lo dijo tuvo que romperse el lomo para tener un poco de dinero y traer solamente el pan a la casa y no le pudo dar educación a sus hijos, te va a imponer una creencia por la vivencia de él o de ella. Entonces busca tu propia creencia según tu propia vivencia. Busca o inserta una creencia según tu experiencia en la vida. Te pongo otro ejemplo. Supongamos que tú sí perdonaste una mentira. ¿Qué fue lo que te ocurrió después de haber perdonado de corazón? ¿Vino algo bueno a tu vida? Si la respuesta es sí, tú sabes lo que vino después. Entonces trata de creer en las cosas que has hecho para mejorar tu estado de vida y que te ha traído beneficio. Es mejor que creas en lo que ya has vivido, has visto a que creas en una creencia de otra persona que fue impuesta. Porque para muchos a veces toman creencias ajenas sin buscar mayor información. Y eso es lo que a veces a ti te mantiene inestable emocionalmente aunque tengas pareja, aunque tengas familia, aunque estés rodeada de amigos, aunque tengas una buena relación con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, siempre te vas a sentir no completa, no al 100% porque hay creencias negativas que te mantienen así inestable. Tu siguiente carta, el 8 de bastón. No lo puedo creer. La misma de Aries. Yo no sé qué pasa entre Tauro y Aries. Siempre hay ahí hace un par de semanas viene esta poderosa conexión. 8 de bastos habla de esa fortaleza para concretar proyectos de vida. Si tú tienes un proyecto en mente y no estás 100% segura, y yo insisto, por ejemplo, puedes estar muy feliz porque tu esposo tiene trabajo, porque tus hijos también, pero siempre está la cuota de la tristeza. Siempre está ahí latente, muy a flor de piel, el tener que estar un poco triste o aproblemado por algo. Insisto, hay que trabajar creencias Tauro. Trabaja las creencias que ya no van con tu evolución. Ni espiritual, ni almática, ni sentimental, ni emocional. Por cada relación que has tenido, por cada relación has avanzado. Aunque sean dos pasos, tres pasos, ¿cuánto más se ha sacado el aprendizaje? Eso es una evolución. Entonces hay cosas que tienes que ir cambiando. No toda la vida estuviste sin trabajo. Si ahora tienes trabajo, pasaste a una evolución distinta. Entonces no podemos seguir ni viviendo cuando no teníamos trabajo, ni seguir sintiéndonos tristes cuando no teníamos trabajo. Ahora está el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? A la larga, la persona nunca va a estar satisfecha con la vida que tiene, porque está vacía por dentro. Porque no ha tratado las heridas internas. Y es lo que hay que tratar. Y ahí también están las creencias, están los recuerdos. Son cosas que lamentablemente obstruyen emocionalmente al ser humano y no le permiten avanzar. Tus proyectos se ven bien aspectados. Tus proyectos se ven con fuerza, se ven con luz, se ven que se van a concretar. Esto es un futuro cercano. Pero necesitas conectar con lo positivo para que esto se empiece a materializar. Tu siguiente carta es el haz de oro. El haz de oro nos habla de una iniciación económica, que esto viene realmente por el trabajo que estás haciendo o vas a hacer, pero también puede ser un dinero que va a llegar de manera inesperada, que te va a permitir hacer realidad uno de los tantos proyectos que tenías en mente. Esta iniciación es un cambio económico, es una nueva energía o renovación en el ámbito económico y esto se estaría dando dentro de un mes, máximo dos meses. Hay personas de Tauro que van a tener un cambio económico en menos de una semana y esto va a ser por la fe, porque ya se desprendieron de pensamientos o creencias negativas, porque ya hicieron un trabajo muy arduo en sí mismos, interiormente. Ellos son los que van a tener un cambio rápido en la parte económica, probablemente te avisen en esta semana que vas a tener un aumento de sueldo, que te llamen de ese trabajo que tanto querías, te van a llamar, de hecho, de un trabajo donde la propuesta de tu sueldo era lo que tú querías y necesitabas. Ese monto que lo pensaste, que lo anhelaste, es el trabajo que va a llegar. Para muchas personas de Tauro va a ser así. Y otra cosa que veo en el haz de oro es que va a haber una gran recompensa y abundancia económica para todo el grupo familiar. Esto es un regalo divino, va a ser un premio, va a ser una herencia, va a ser un dinero que no tenías presupuestado, pero esto va a permitir que hagan realidad o un viaje en familia o que puedan darle el estudio a uno de sus hijos que ya está a puertas de entrar a la universidad o pagar los estudios de los hijos, algo así puede ser también. O el tratamiento médico de uno de los hijos. Última carta, el 5 de copas. Esta carta nos habla de la tristeza, de lo que te salió en la carta del ermitaño. Aquí está la demostración más física, más visual. La carta del 5 de copas nos habla cuando tú ves que se va esa tristeza. Aquí viene un proceso y va a llegar dentro de un mes y medio más donde tú vas a tener que despedirte de recuerdos donde tu mente estuvo por años cargando recuerdos de mucha nostalgia, de mucha pena y esto se va a comenzar a ir y tú te vas a empezar a despedir de todos esos recuerdos que no son beneficiosos porque le estás dando vida a algo que está muerto. Le estás tratando de revivir lo que viviste en un pasado y eso te está perjudicando, te está dañando emocionalmente. En el 5 de copas se avecina que esto se va a sanar dentro de un mes y medio y es ahí cuando tú vas a ir viendo que ciertas emociones, recuerdos, torturas mentales que algunas personas de Tauro vivieron se van a ir, se van a ir de tu vida para siempre. Permite que eso ocurra porque va a ser parte de una liberación emocional y mental para muchos de ustedes. El 5 de copas me muestra la despedida que vas a tener con emociones y recuerdos que no fueron beneficiosos para ti por muchos años. Vamos ahora con el mensaje del oráculo de vidas pasadas. Vamos a ver qué te dice esta carta. ¿Qué es lo que traes de una vida pasada que hoy pueda estar perjudicando o favoreciendo tu vida? Me dicen que tú en una vida pasada fuiste un gran escritor y es una de las cosas que ahora no te gusta hacer. Mira, mira la carta que quedó al final. Escriba y escritor. Me dicen que tú en una vida pasada fuiste un escritor y ahora es muy poco lo que te gusta escribir o no te gusta tu letra o cada vez que te toca escribir escribes mal la letra no queda bien entonces eso a veces te perturba. Hay cosas que vas a tener que comenzar a escribir Tauro. Hay que empezar a ocupar más el lápiz, el cuaderno y comenzar a escribir. Guerras y batallas para Tauro y vamos a leer el mensaje. Si tú me lo permites por favor para que puedas sacar un mensaje que más te haga sentido. Guerras y batallas dice así Esta carta indica que en una vida pasada has sufrido una guerra o has muerto en una batalla. Tu subconsciente te revelará si eras un soldado, un oficial o un civil víctima de una batalla. Esa vida podría haber hecho que te hicieras pacifista o que desarrollaras cierta fobia a los conflictos lo cual hace que no seas capaz de soportar cualquier signo de violencia o que alguien se dirija a ti en voz alta. La fobia a los conflictos impide que se profundicen las relaciones ya que en una parte importante de la autenticidad consiste en compartir tus verdaderos sentimientos con los demás. Por otra parte, esa vida puede haber llenado tu corazón de ira y de esos deseos de venganza. En ese caso, tendrías problemas para controlar tu temperamento e incluso podrías caer en algún tipo de adicción en tu intento de alcanzar la paz. Si posees un espíritu guerrero natural, es importante que lo canalices de forma pacífica y constructiva. Por ejemplo, ejerciendo de activista a favor de un cambio social positivo o como abogado de los desvalidos. ¡Qué hermoso mensaje! Aquí hay mucha información dentro de esta carta. Demasiada. Es lo que te va a ayudar también a descubrir cuál es tu identidad. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra que Dios también te va a dar un mensaje. Número 40 para Tauro. Dios te dice así. Lentitud en los procesos. Ha llegado el momento de la calma. Has confundido la lentitud con la calma. Este tiempo necesita respirar calma. Tranquiliza tu alma. Aquello que te aqueja necesita un respiro para continuar. Espero que esta lectura te haya gustado, Tauro. Antes de irme quiero recordarte que nuestros libros El espejismo de la luz en la tierra, El profeta de Israel y Milagros del cielo se encuentran disponibles en Amazon.com y en Buscalibre.com Que estén muy bien. Dios te bendiga grandemente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.